Tengo un orgullo con una vida traficada, con el novito de un orgullo agradecido, porque son cosas que no hay que olvidarlas. Con el novito de un orgullo agradecido, porque son cosas que no hay que olvidarlas. Y la llevo en el alma perdida, a todas las que van a ser nada. La llevo en el alma perdida, a todas las que van a ser nada. Y el día que se acabe vivir la vida, en la mojita vivir tu abrazo. Pues sí, mis queridos seguidores, quisiera contarles un poco de mi vida, para que sepan quién es Dios mío en el día en sí, este Dios mío en el día, este que están viendo acá. Pues, y que conozcan que yo fui un hombre humilde, trabajador, sencillo, honrado, y que ahora, pues, que sea el ídolo de todos ustedes, pues, me complace tanto, por eso los invito a que vean este programa. Este es Carrizal, la finca de Diomedes Díaz, la tierra donde él nació. Aquel techo verde, que se ve allá al fondo, es la casa de la finca. Y al fondo de la casa, se ve el cerro del Higuerón. Es la tierra famosa del gran Diomedes Díaz. Yo cuando él me nació, ¿verdad? Bueno, en el momentito se me presentó a mí un músico así, acabadito de nacer, y me llegó halándole el acordeón así al pie de la cama, y él así, así, y abría los ojitos, así puso cuidado. Entonces el músico me dijo, oiga, este, doña, escriba el nombre, el nacimiento del niño, que este va a ser el músico, que va a ser del mundo entero, de Colombia y fuera de Colombia. Va a ser un músico muy especial, me dijo. Yo recuerdo, él nació en el 1957. Ay, el 26 del mes de mayo, nació un niñito en el año 57, y allá en la junta fue bautizado, y hoy se conoce con el nombre de Diomedes. Compadre de mi corazón, te pido, me concedas esta petición, tengo un problema en la fiscalía, concédemelo, compadre del alma. El gente me dice, ay, eso es malo, voy a poner a penar, tú lo hago, porque me concedes. No, son cosas de él, pero de verdad, que lo siga haciendo, quien quita, me trae algún milagro. Mi papá es un hombre sano, mi papá es un hombre sano, que vive allí en Carrizal, Carrizal es una finca, que está cerca de la junta. La junta es un bello pueblo, la junta es un bello pueblo, a donde nació Diomedes, donde todo el mundo lo quiere, donde todo el mundo lo quiere, y me aclaman cuando llego, pero todo esto se debe, al ejemplo de mi viejo. Mi amigoso, mi fotrego, mi jamás, los animales, teníamos las crías menudas, se decía la oveja, la cabra, y vivía el pobre tranquilo. Cuando salgo pa' la finca, yo le llevo alguna cosa, y él aparte con su esposa, que viene a ser mi mamá, la que lo ha sabido cuidar, la que lo ha sabido cuidar, hace más de treinta años, y con el mismo entusiasmo, y con el mismo entusiasmo, yo los noto todavía, y ahí nació Diomedes día, donde tiene su respaldo. Prácticamente para mi papá y mi mamá, soy hijo, padre y todo. Sí. Sí, es verdad. Y mi hermano, que tú sabes que a lo largo, pues uno es el mayor, ¿no? Y uno le toca el peso a todos. Por eso es que lo respeto, no sé por qué respetar a mi hermano mayor. Y uno es padre también. Y el día que se acabe mi vida, les dejo mi canto y mi mamá. En este palo de Algarrovillo, exactamente en este sitio, creaba la casa donde nació Diomedes día. Era una casa de bareque, con techo de paja. El papá trabajaba por día, en las fincas. Así yo trabajaba en la casa, iba con todo, trabajaba en lo ajeno, así, lavaba, planchaba. Trabajamos bastante yo para levantarlos con sacrificios, pero gracias a Dios los criamos a todos sanos, les dimos estudios y todo, ¿yo? Oye, corazón, te quiero mucho, mucho, mucho. ¡Adiós! 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 La cabana de la junta, testigo de mi sufrir, ella le puede bendecir lo mucho que usted me gusta. Ella le puede bendecir lo mucho que usted me gusta, lo mucho que usted me gusta, ella le puede bendecir la cabana de la junta, testigo de mi sufrir, ella le puede bendecir lo mucho que usted me gusta. La cabana de la junta, testigo de mi sufrir, ella le puede bendecir lo mucho que usted me gusta, ella le puede bendecir lo mucho que usted me gusta. La cabana de la junta, testigo de mi sufrir, ella le puede bendecir lo mucho que usted me gusta, ella le puede bendecir lo mucho que usted me gusta. La cabana de la junta, testigo de mi sufrir, ella le puede bendecir lo mucho que usted me gusta. La cabana de la junta, testigo de mi sufrir, ella le puede bendecir lo mucho que usted me gusta. La cabana de la junta, testigo de mi sufrir, ella le puede bendecir lo mucho que usted me gusta. La cabana de la junta, testigo de mi sufrir, ella le puede bendecir lo mucho que usted me gusta. La cabana de la junta, testigo de mi sufrir, ella le puede bendecir lo mucho que usted me gusta. La cabana de la junta, testigo de mi sufrir, ella le puede bendecir lo mucho que usted me gusta. ован. La escena de la junta, testigo de mi sufrir, ella le puede bendecir lo mucho que usted me gusta, Oye, bonita, todo me confiando Yo siento que mi vida lo reconoce en tu cuerpo Oye, bonita, me siento tan contento Que de mi tanto entiendo Como si tu mañana A los meses, totalmente confiando Que ya de este año Me compro en mi chiquita que tu solo Con esa boca, mi hija, mi hija Que regaló Manchaló y la Virgen Que regaló la Virgen del Carmen Que regaló Manchaló y la Virgen Que regaló la Virgen del Carmen La Virgen del Carmen para mi, Ernesto, es todo Sinceramente Yo considero que es algo que se me recordó en mi A muy temprana edad Por tradición, pues En la casa, todos son En la Virgen del Carmen, ¿no? De votos Pero a mí la Virgen del Carmen, pues Es algo, no sé, es mi vida Es el mundo, es mi Dios, mi todo Me inclinaba cuando fui un alumno Siempre ser un buen profesional Y como no tuve de estudiar Fueron imposibles mis estudios Pero hay cosas bellas en el mundo Que es la inteligencia natural Y cualquier hombre puede triunfar Y después gritarlo como orgullo No fueron completos mis estudios Pero soy un buen profesional Ay, ya tengo Los ojos tuyos ya tengo La boca tuya ya tengo El cuerpo tuyo, mi amor Gracias a Dios Recuerdo la cartilla abecedario Bueno, Diomedio era un niño normal Como los demás niños, inquietos y todo Este, lo que sí me acuerdo yo Es que Diomedio era Bastante apegado a sus padres Porque los lloraba mucho Y él se preocupaba mucho Por la hora en que lo fueran a buscar Cuando eso, su papá Lo iba a buscar, su papá Eso sí sé yo Que su papá fue muy dedicado A él, a la educación de su hijo Y lo iba a buscar Dios me ve, se preocupaba mucho Por esa, porque llegaba a esa hora De salida Y hasta lloraba Porque desde que me habían bautizado No llegaba a la iglesia Fue muy consentido De las tías De todos los tíos De parte de padre De parte de mamá Y de ella Nosotros De nosotros también Yo aprendí a trabajar Desde este lado Yo aprendí a trabajar Desde este lado Por eso es que yo estoy acostumbrado Siempre a cargar con plata Y con toda esa plata que he ganado Cuantos problemas no he solucionado Pero nunca me alcanza Para pagarle al viejo La crianza Que me dio con el sumero Para pagarle al viejo La crianza Que me dio con el sumero Porque en la vida hay cosas del alma Que valen mucho más que el dinero Porque en la vida hay cosas del alma Que valen mucho más que el dinero Por eso Rafa el Santo Yo quiero Dejarte dicho en esta canción Que si te inspira a ser zapatero Solo quiero que seas el mejor Porque de nada sirve el doctor Si es el ejemplo malo del pueblo Y el ejemplo mío es mi viejo Y el ejemplo tuyo yo soy Zapato para mí es algo bueno también Importante pero En ningún problema ¿no? Que Generalmente La respuesta correcta es un medio Para poder existir ¿Sí? Democráticamente un desorden Y en el bolsillo un desorden peor En el banco peor Entonces Conclusión La plata a mí es un problema Pero Real enberraco Que me tiene metido ¿Cómo te imaginas? Y sobre todo ¿Sabes que hay un banco? Que a veces tener plata es mal Y a veces no tener también Mejor es tener ¿no? Pero si entiendes La plata es algo bueno Sabroso ¿Sí? Bueno Es el complemento de las mujeres La plata claro Él viene aquí con bojote de plata Y se la regala a todo el mundo Por eso en estos momentos Diomedes Es un pobre rico ¿Por qué? Porque todo lo regala Como siempre Dice Diomedes Que la plata no vale Pues para él más vale Los sentimientos De aquella persona Y estaba de trago Y cogió como unos 200 o 300 mil pesos En billetes de adquirimiento Y los dañó todo Nosotros Nos pusimos Si nosotros nos pusimos A pegarlo Y no falieron ni tres Oh En Bogotá Yo lo acompañaba muchas veces A las grabaciones Y Y lo conocen Los camines lo conocen En Bogotá De Diomedes Y le daba 100 Lo que tuviera A cualquiera A cualquiera A él no le importa la plata ¿Cuánto? A mi compara En estos momentos Está gastando más o menos Diario un millón de pesos Tranquilamente Se los gasto Siendo todavía Un muchacho Y en Carrizal A donde nací Y me crié Con los viejos míos Junto con Martín Maestre Que era mi tío Que Dios lo tenga En la gloria Porque él murió Martín Maestre fue Quien ni señor Ni tuvo de ti Fue el hermano Mayor de mi hermano Que murió Manejando yo Sí Desde entonces No manejo Y ya con eso Tenía carro yo Y se murió También era un gran Excelente acordonero Sí Dice que lo bueno Es lo que se pierde Y yo recuerdo Martín a mí me dejó La enseñanza Para mi vida musical A la edad de quince años Ya yo cantaba Ya yo cantaba Yo me era un muchacho Y tocaba Y tocaba Entonces nosotros Cuando estábamos tocando Que lo veíamos Que veníamos Le decía yo Bueno mira Ya se va a acabar La parrana Mira lo que viene Ya Luis Alfredo Era el cantante Y le decíamos Ya viene Ya viene el pendejo Aquel A esbaratar la parrana Le decían Voces chivatos Y mira El voces chivatos Ahora nos dejó Atrás a nosotros Yo lo ponía a cantar Yo me encelaba Porque yo sentía Que él Lo hacía mejor que yo Un día estábamos En la cantina La única cantina Antigua que tiene La Junta Una parranda Y estaba Santo Martínez Otros señores ahí Terminamos una pieza Yo salí Y miré acá Hacia arriba Y vi a Diomedes A donde iba Bajando Y le dije a los compañeros Ahí viene Diomedes Si él va a cantar Todo el mundo se atraviesa En la caja En un dabu Para que lo haga mal Y yo era un muchacho Y el castro Y yo que sí Yo era el que mandaba Porque yo era el cantante Y yo llegó Diomedes Y se recortó a la puerta Enseguida dijo Santo Martínez Vamos a ponerle A cantar a este muchacho Yo le piqué el ojo A los compañeros Que se atravesaron Y los otros No van a poderlo a cantar Enseguida Seguieron a cantar Este va a ser el hombre Todo el mundo lo aplaudió Este va a ser el hombre Este sí va a ser el hombre Este va a ser el hombre Lo da que de ellos ahí pues Mal, mal Enseguida lo Siguió fue él cantando Y yo tuve que sentarme Sino que el problema era No era porque yo Desafiraba y cantaba mal Sino cuando yo cantaba Le quitaba el puesto a los otros Ya Yo cantaba Un palabra insignificante ahí Un punto de goireña Un pantalón corto Entonces cantaba La parranda siempre Era de gente De... Por fuera Por ejemplo Venían de Patillal Venían de San Juan O de otros pueblos Y buscaban el Tiro Martín Maestro Y mi tío De no tener la gloria O alguna parranda Que hubiera en la junta No sé por qué Era hablando del viejo Sí Entonces cuando yo llegaba Ya perdía la gracia de todo el mundo Si no Dejaban cantar a ver a mí Entonces ese era el terror El temor que me tenía No era porque era necio Ni dice nada Pa' que no se me acabara Fuera bendita Fuera bendita Pa' poder vivir cerquita De las cosas que más quiero Que no me pusiera viejo A estar siempre jovencito Ay cantando 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 besos bonitos Cantando Cantando besos bonitos Mi mamá se paró a mi papá Y entonces Siguió trabajando nuevamente ¿En qué? Pues mi mamá me hacía Vendía pasteles Vendía yuca Vendía pastelitos Vendía cositas Y lo primero que hice Fue enamorarme Una peladita Entonces la señora Al lado de la casa Le decía La señora Chavecuda Y ella murió La señora se llamaba Monselli Y ella en Caracas Ella muy bonita Y entonces No le besaba Ni un carajo nada Sino que le murió El maíz de la señora Pa' llevarle allá Al teatro En Ruedas En Vía Nueva La olla de masa Para el niño En la noche Con la peladita Pero se agarraba La mano nomás Él vendía carbón En un burro Con unos amigos Que por ahí Donde están los amigos Y salía Él siempre caminaba Era como Y yo le decía Vamos Endereza el pescozo Y él caminaba así Cantando Por el tiempo Entonces él caminaba así Con el pescozo Un lado Y yo le decía Vamos Deje de tener Pescozo Un lado Endereza la cabeza Le decía yo Él se ponía a reír Él me llegó a decir A contar Todas las veces Que él tenía que ser Alguien En la vida Algún día Y yo le contestaba Puedo hacer que yo quiera Que así sea Yo me dijo Un acordeón Fue gran encanto De aquel niñito Que presenció Una parranda Toca de Emiliano El viejo Ese día Me iba el colegio Y allí Parao Me quedaba El viejo Emiliano Dijo En la parranda Estaba con Luis Manuel En la parranda Dijo el viejo Emiliano Ese muchacho Va a ser vivo Va a ser cantante Hay una montañita Que me trae Trato recuerdo Hay una montañita Que me trae Trato recuerdo Una noche Miren 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 Trae esta medalla Que me regalaron De premio Que no se queda Miren 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 nada me voy de tu vida, por favor duerme conmigo esta noche. Bueno, de eso vino a Bayeupar nada más buscando dar a conocer sus canciones. Él quería destacarse primero como compositor, Duca empezó a hacerlo como cantante. No soy cantante, cantante es mi corazón. En la época que él comenzó, yo era muy amigo de un locutor de Radio Guatapurí, de Huberclaro Quintero. Entonces, le conseguimos un puesto de mensajero, por medio de Huberclaro. Y yo organizaba el Festival del Fiqui, que era muy amigo de Luciano Pogueda, un acordinero nuevo, un pelado. Y le dimos dos canciones de Diomedes y se las grabó. Fueron las dos primeras canciones que le grabaron a Diomedes. Y por el medio, porque como él era trabajador de Radio Guatapurí, le empezaron a poner las canciones y sonó. Yo no sabía manejar ciclas, ni sé todavía, porque ya pa' qué. Ya pa' qué voy a manejar ciclas. Recuerdo tanto que me pusieron la cicla de él para que... Me la estrellaron adentro del local, ¿no? Y me la pusieron para que me fuera a repartir los mensajes, las cosas. Y yo tenía una bicicla de la puerta, como que me iba a hacer montar, hacer lo que me iba a montar más adelante, ¿no? Y vamos a ver que no, yo lo dejé algo errada ahí, como amigo, porque yo no sabía eso. Y le decía, ¿tú no sabes quién? Solamente me gané el cariño de la locutora, de los controles, y ese disco se puso de moda. Y me lo pidieron de ver a tipo. ¿Utilizó sus influencias en la emisora para...? Exactamente. Trabajaba bien, andaba a sudar y esa cosa. Se me daba la plata, la cuestión de los bancos y las cosas, y yo comía cositas por ahí en la calle, sudado y eso. Pero yo solamente era para que me pusieran mi disco. Duré ocho meses, Ernesto, en esa zona. Recuerdo que me la estré un par de zapatos gruy, ¿eh? Esos que tienen la suela, como dos o cuatro de las... Se me gastó ya senté por el vento caliente. Ah, no, unos zapatos que tenía Dioméde que le duraron cinco años. Entonces Dioméde, si tocaba zapatos blancos en el colegio, los pintaba de blancos. Si tocaba negros, eso ya los pintaba de negros. Con la complicidad de Illa Zabaleta, que es un familiar lejano de Dioméde. Y así pensaba la gente que Dioméde tenía muchos pares de zapatos, pero eran los únicos que tenía. En Radio Guatapurí, una nueva voz. Rafael Orozco interpreta el éxito cariñito de mi vida, de la autoría de... Dioméde Díaz. Nos decían corronche, y era cierto. Y no era que no era mentira, que sí éramos corronche. Sí, éramos corronche. Había cosas que pongámonos asustaban. Oí, por lo menos nosotros veíamos un helado eso en cono. Pensábamos que se nos podía comer el helado, pero que el cono no. Entró a mi casa, como con ganas de brindarme, de ofrecerme una canción para que se la grabara. Entró, yo no sabía quién era, ni Dioméde Díaz. Entró, yo estaba precisamente con un tío de los Zuletas, con Toño Salas. Barrandeando ahí. Entró, se reacostó, puso la patica en la pared. Y al fin me dijo que él era Dioméde Díaz, pero todavía no se sabía nada de... O yo, yo personalmente no sabía nada de Dioméde Díaz. Sino que resulta que por ahí había unos conjuntos... No, que le estaban grabando, pero como uno estaba vendiendo tantos discos y que le estaban ofreciendo no sé qué la música... Esos músicos, perdón, compositores de la talla Rafael Escalón, más inmóviles, de Androdi... Entonces, ¿qué bola le iba para uno a Dios me dijo? Y fue lo que el resultado del cliente. Nadie lo conocía como artista, como cantante, como compositor, que fue el que se inició. No, no, sino que en muchas parrandas nos cerraban la puerta. Porque decían, ahí viene el Guillén con el canzón de Diomédez. Él llegaba a las parrandas y se metía y buscaba al dueño de la fiesta. Y le decía que si le podía dejar cantar una canción. Y él la cantaba muchas veces, pues, no nos paraban bolas, pero él seguía insistiendo. Ahí es donde radicaba que cuando él cantaba la canción, el grupo que estaba tocando ahí ya sentía celo porque, a pesar que era un muchacho parecido, ya venían los aplausos y venía la emoción de la gente con la canción. Y canté en una parranda y se oyó decir, ese muchacho que canta puede servir por el estilo que tiene para cantar. Y enseguida me llevaron pa' Medellín y grabé mi primer long play con una perdura. Grababa Freddy Peralta con Miguel López, el hermano López. Freddy Peralta. Freddy Peralta me invitaba a mí. Entonces yo le colaboraba en la noche. Le recogía los cables, las columnas. Ya. Todo. Yo era como el columnero de la agrupación de ellos. Y Alberto López era el cajero. ¿Sí? Entonces a medianoche, me daban como una tanda, ¿no? Con Alberto, ¿sabes qué? Es duro éxito, con Poncho Pérez. Y daban una tanda Alberto y yo cantaba. Yo sí me fijaba que la gente se venía, se venía, se venía, se venía, se venía, se venía. Bueno. Llegó la oportunidad de grabar los nuevos López con Freddy Peralta y hubo una canción que llamaba Mi Dolor de Cabeza. Y yo dije, ¿cómo se hacía Bogotá? Si no me graban, si no me dan el pasaje de Bogotá, no voy a la canción. Eso no tenía que ir a hacer el éxito. Yo ni cuándo. Yo quería ir a Bogotá. Porque aquí en Bogotá trabajaba una hermana mía y entonces quería ir a verla y eso nomás. En avión y esas cosas. Recuerdo que me resfrié porque no traje mi abrigo ni nada. Yo no sé lo que era esto. Y con eso estaba el señor Humberto Vega, Dios lo tenía y el de Dios no se encuentre. Y me hicieron una prueba. Lógicamente, me hicieron una prueba con Miguel López. Con eso que dice Humberto Vega, pues usted no se agrave para la papa. ¿De acuerdo? Eso que fue tan desagradable para mí. Yo apretado con fiebre. Pues usted no se agrave para la papa o la. No, pero que usted estaba tan bonito y... Tan bonito no, sino que yo me sentía como... Pues era el que me resfríe. Bueno, ya fue todo trabajo yo para una vez. Salió el disco, fue un éxito. Y llegó Gabriel Muñoz. También yo no tenía ni idea de no se encuentre. Gabriel. Y yo había grabado con las favoritas ya. Uy, que el nombre fue tan... Yo recuerdo que hasta ahí grabamos. Comenzamos a las ocho de la mañana. Y a las tres de la tarde tenía el disco Carácula ya. Y a las nueve salió en la crisis y en Tecicado. Bueno, guardiando el pepeño. Bueno. Bueno, volamos el cuento de Gabriel Muñoz, Gabriel Muñoz, y me escuchó cantar de Renolfo Castillo y me dio par, y me dio un film, y se desapareció Alberto con Fonche Pérez, y yo la ve, la veamos con Isabel, fue la prueba que me hizo Gabriel Muñoz a mí, y se dijo, mira, que pide siete minutos, siete, porque estaban probándome, entonces quedó tan bueno, y me dijo Gabriel, pues deje eso así. También, porque soy hombre, antes yo vivía la vida por vivir, no tenía por qué vivir, hasta que llegaste tú cuando te conocí, y desde el primer momento te metiste en mí, y volví pasando a todos, a los tuyos, a los míos. Que nuestro amor era grande, y sincero, imposible de acabar, ahora somos puros y logramos, todos hicimos lo que sentimos, por eso siento satisfacción. Oye, mujer bonita, ay, mírame de frente, estoy enamorado, y no te has dado cuenta. Porque siento que te quiero, porque siento que te quiero, y que te adoro, y mi vida ha cambiado, y no sé cómo hay que a todos los tiempos, de otro modo, cambió mi pensar. He presentido que ya, desde el final de tantos tropezones, por amar sobre vientos, que se vienen y van a acabar de limar. Yo quiero hablar contigo, pero más adelante, yo quiero hablar contigo, pero más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Vamos mucho! ¡Gracias! 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 ¡Nosotros, tocamos muchos bailelos, muchos, 7, 8 años tocando cassettes. y muy poco tocamos parranda, porque él salía, nos bajamos de la tarifa a finalizar el baile, él cogía por su parte y yo por la mía. Cansa un poquito pero la gente de uno, y el medio, porque si yo fuera una iglesia por ejemplo, iba a estar retirado del público, y un público excelente, que es puro corratín, del monqui, que le daba papel ir a la iglesia y hacerle así, y además quien se atreve a hacerle así, porque viste a decir ese tipo, ni en una se va a parar, para la maldita y haga un tanque de guerra de un minuto, ¿me entiendes? Pero el vallenato, es así, el público de Julio, es el otro de mío, es este, ese molestoso, ese chévere, muy bacano, buena gente, responsable, gente trabajadora, que espere la pincera que iba a verme a mí, por eso es que lo quiero tanto. ¡El Cucha! 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 Desde que hubo la oposición siempre, bueno les oía a ellos, pero siempre luché por Juancho, y yo le decía a él que hacíamos lo que fuera por seguir con el amor, y luché tanto que llegué hasta el final con él. El Cucha! 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 ¡En serio compadre! ¡Me mata de la tristeza! Bienvenido sea Juan Humberto Roy de Montería. Quisiera ir, pero ya no está haciendo como falta, ¿no? Y el otro día me dio una impresión, porque vi el niño, vi a Jenny, la esposa, y el niño, vi a Juancho por una cosa, que eso parece que se la va a volver a pedir a Juancho con la mano. Exacto, exacto. Entonces, pues, es algo que, como le dijera alguien, el artista nunca muere. Juancho no es muerto, está en nuestro corazón también, pero en mí, en mí Juancho vive. Él es solo. Entonces, él debe de mantenerse, cuidar su madre. Él vive para una familia y necesita mucho de él. Y por eso trato de decirle siempre que se cuide. Yo voy a hablar con Iván Zuleta. Iván Zuleta. Juancho no tiene reemplazo, yo no quiero reemplazarse, yo quiero seguir su padre. Y el que sabe quién soy, Juan Humberto sabe quién soy. Porque a Juancho yo no quiero, quiero a su compañuelo, comerla y a Juancho doy. El que más vio yo se siente soy yo, porque ya mi compadre Diomedes es un tipo muy famoso. Y yo que estoy comenzando, no me esperaba esto realmente. Yo no puedo perder el intento que tengo que tener en mis brazos. Y si mañana dices, no puedo. Tenga paciencia, sí, te amo. Dísimo. Yo no puedo perder el intento que tenga un partido de muerte. Un abrazo. Venga, a todas mis brazos. Venga, a todas mis brazos. Un abrazo. Quiero la vida. Si el día que se acabe mi vida, le dejo mi carne y mi mamá. Si el día que se acabe mi vida, le dejo mi carne y mi mamá. No me siento contento, me siento apoyado por ese público que fue lo que yo hice, que es yo mío. Porque un muchacho, por ejemplo, que tenía, por ejemplo, trece años cuando salió tres canciones, y hoy tiene, ¿cuánto? Treinta y pico de años. Y hoy los hijos de ese señor van a las fiestas también, mira, se le pagan los bellitos. Ese pueblo es mío, mío. Me dice un amigo, no venga que tú tienes que hacer más vida social, pero que Dios sea lo que hacer yo con un millón de personas que se cuidan a mi amor diariamente. Si no, 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 no. Hoy nuevamente ya me ha sido otra canción para cantar con toda la gente mía. O sea, esa gente que quiera yo me heredía, que con orgullo formó mi fanaticada.